... Tiene la palabra el diputado José Ignacio de Mendigure. Gracias, señora Presidenta. Indudablemente es para nosotros muy importante que este recinto pueda tratar una ley de esta naturaleza. También, como le dijeron muchos diputados preopinantes, fue un gusto trabajar en temas como estos con funcionarios del Ministerio de la Producción, con todos los bloques que integran esta Cámara, con los cuales intercambiamos ideas, crecimiento. También es cierto, vimos por parte del Ministerio de la Producción en todos los trabajos que tuvieron aquí en el Congreso, predisposición a mejorar un proyecto que originalmente dejaba mucho que desear. Si bien todo proyecto es perfectible y este no es la panacea. Ahora, yo pregunto, que esto funcione no es un tema técnico, es una decisión política. Tiene que haber convencimiento de que este es ese camino. Entonces, yo pregunto, me pregunto, lo que piensa el Ministerio de la Producción, ¿es lo que piensa el Gobierno Nacional? ¿Es lo que piensa el Banco Central? ¿Es lo que piensa todo ese bagaje financierista que hoy está tomando prácticamente las decisiones en el país? ¿Y por qué digo esto? Porque no hay ley que podamos sancionar que pueda equilibrar, valga la redundancia, los desequilibrios que genera una macroeconomía cuando se premia la especulación financiera, cuando se retrasa el tipo de cambio, cuando se suben las tasas al infinito, cuando la economía pierde competitividad, cuando el financiamiento externo está absolutamente imposibilitando cualquier financiamiento local que pueda empardarlo. Nosotros tenemos claro que las compras gubernamentales y sobre todo lo que se ha incorporado a este proyecto y que agradecemos al resto de los bloques que nos hayan permitido incorporar, que es el capítulo de desarrollo de proveedores, es clave. ¿Por qué? Todos los países desarrollados del mundo saben lo que significan las compras gubernamentales para un proyecto de desarrollo. El poder de compra de los países de la OCDE está casi en el 15% del PBI. La Unión Europea el 14%, Alemania el 15%, Holanda el 20%, en la Argentina ni el 5%, porque no tenemos los instrumentos para aprovechar. Y todos estos países tienen claro que eso no son compras del mercado como cualquier otro bien, son palancas que orientan el desarrollo tecnológico de esos países. Por lo tanto, no se le aplica el criterio de costo-beneficio cuánto me cuesta lo que doy por una promoción o por un incentivo a una pequeña y mediana empresa. Porque ven el resultado global de esa política. Señora Presidenta, si se hubiera aplicado el principio de costo-beneficio en el primer hombre a la luna, le puedo asegurar que no hubo número que cerrara, pero lo que ahí se estaba discutiendo era una estrategia de un país que buscaba ese desarrollo. Hoy no cabe duda que la Argentina tiene que salir de este proceso de primarización que la macroeconomía nos está llevando. Cada vez es más difícil exportar, cada vez es más fácil importar y es muy poco lo que puede hacer una PyME para compensar esos desequilibrios que la macroeconomía le trae. ¿Cuál fue nuestra experiencia? Siempre pendular de no tener nada a tener una ley que no se aplicaba. Nuestra última ley o lo último que tenemos presente sobre el tema del desarrollo de proveedores locales fueron las privatizaciones. Si ustedes recuerdan, cuando se plantearon, venían con la promesa de que nos iban a traer inversiones. Señora Presidenta, lo único que nos trajo fue proveedores. Argentina hacía medidores eléctricos, los dejó de hacer. Hacía cables conductores de cobre, los dejó de hacer. Hacía teléfono, los dejó de hacer. Y siempre había una excusa, porque no había decisión política. Y la excusa era que no se llega a tiempo, que todavía la industria local no está en carrera para abastecer las necesidades que se tenían. Señora Presidenta, aguas de Francia llegó a importar las tapas de tormenta de Francia, porque se decía que en la Argentina las que se fabricaban eran pesadas. Por supuesto que atrás de esto había otros negocios, que eran los precios de transferencia, que era cómo dejaban rentabilidad en otro lado y cómo desarrollaban los proveedores internacionales. Por lo tanto, nosotros hemos apoyado el proyecto, tenemos disidencias parciales que les pediré que se nos permita agregar. Pero lo más importante que quiero rescatar es la decisión política. No sirve de nada los artículos que podamos pensar si no está la decisión política. Siempre va a haber una excusa. También es cierto que en una época en la Argentina sacamos una ley que permitía la planta llave en mano, porque se creía que esto iba a acelerar determinados procesos de desarrollo. en que terminó que se importaba hasta el alambrado de la fábrica y hasta se usó estos proyectos para construir hoteles que lo que traíamos eran los muebles para esto. Por lo tanto, los dos extremos han sido complicados. En esta ley, insisto, esperamos que la decisión política se aplique, pero también comprendamos que la macroeconomía que tenemos que poner al servicio el desarrollo nacional no es la que hoy imprime el Banco Central. Esta casa, creo que también lo han dicho los diputados preopinantes, en estos temas ha trabajado, ha trabajado unida. La última sanción de la ley de autopartes y de bienes para la maquinaria agrícola, no solamente se excepcionó aquí con unanimidad de casi todos los espacios, sino que afuera, en la calle, estaban los trabajadores de Mata y UOM saludando la sanción que este Congreso estaba haciendo de esa ley. señora Presidenta, apoyamos la ley, le vamos a hacer como dijo recién nuestras disidencias parciales, festejamos que podamos trabajar otra vez en el Congreso y que podamos seguir como lo hicimos en el año 2016 para que estos proyectos se discutan internamente. pero vuelvo a reiterarlo como lo dijimos en la ley anterior que hemos sancionado, es necesario que se tome esa decisión política y de cómo vamos a complementar la urgencia de determinados proyectos con el ritmo a que los proveedores locales podrán abastecerlo. Esto no es o todo o nada, lo que se puede hacer y eso creo que el Ministerio de la Producción lo está implementando y es el secreto de que esta ley tenga efectividad, es compatibilizar esos dos extremos, la necesidad del proyecto pero también la compatibilización con el ritmo a que las empresas locales lo tienen que generar. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado de Mendiguren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!